Cumbia Con sabor Vuelve la cumbia Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré Es el baile de la cumbia así, así Busco una chica como tú Los chica como tú Los chica como tú Los chica como tú Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré, a tu tomar, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, a sal de Cucuy o a Nortagán Si vienes esta tarde yo te llevaré, a Cucumar, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, a sal de Cucuy o a Nortagán Busco una chica como tú, te levaré, a Cucumar, bailar Sí, me lloren esos, me lloren esos, me lloren los te dels Busco una chica como tú, para bailar, bailar, bailar